¿Qué tal seguidores del canon? Bienvenidos a este nuevo review, ya tenía rato que no les ofrecié un review de Hot Toys y pues al fin hoy llegó otra de las piezas que ya había apartado hace bastante tiempo y pues esta es el Clone Trooper de la Legión 501, la verdad es una pieza que se ve realmente increíble, vamos a ver todos sus detalles de articulación, el tipo de pintura que manejaron para esta pieza y pues muchas cosas más interesantes acerca de la Legión 501, así que pues sin más que decirles vamos a comenzar con este unboxing Aquí ya tenemos la poderosa caja con ese mega spoiler de que ya lo saqué ahí atrás pero hoy sí quiero hablar de la caja porque me ha gustado bastante pues que últimamente les ponen pues como estas líneas de cartón con unas impresiones pues bastante interesantes de los artes de la figura aquí pues de hecho le puedes copiar la pose para tus piezas, de hecho yo les recomiendo que si se compran una Hot Toys pues si la pongan en poses chidas no como el Bardas que las pone de esta forma, así es, te voy a afunar en mi vídeo de todos modos ni los BCM, no, pero bueno, aquí también tenemos pues otra foto de este con el casco de la Legión de Ahsoka y pues esta es la versión deluxe que trae tres cambios de casco y bastantes armas aparte de la versión estándar entonces valió totalmente la pena la versión deluxe porque trae bastantes cosas chidas, ahí viene el arte de la figura y por este lado pues no tenemos nada más que pues 501 Clone Trooper Battalion entonces está bastante chido este tipo de artes que le ponen a la caja por atrás como siempre solo vienen las advertencias y pues no hay mucho que decir así que pues vámonos a abrirla que es lo que nos realmente interesa aunque bueno ya está abierta ahí va y la neta es que está fuera de su empaque porque no me aguanté las ganas de abrirla en vídeo pero miren quiero mostrarles pues que tiene aquí sus artes tiene este arte con un cañón, ese está bastante chido, me recuerda a Heavy, me hacía llorar eso y pues aquí vienen los artículos extra de este clone pero pues ya vamos a mostrárselos pues ya con la figura en mano para que los vayamos sacando, este viene empaquetado de esta forma aquí vienen los dos cascos, vienen los detonadores térmicos, el cañón, una mochila que esas mochilas las vemos mucho en Clone Wars que es donde usualmente traen granadas o incluso Ahsoka pues llega a cargar al hijo de Java en esas cosas estas piezas de Hot Toys que traen bastantes accesorios, vienen empacadas muy bien miren porque de hecho si quitamos la primer capa por abajo viene otra plantilla que es donde viene la base, aquí en este caso venía el jetpack y la bazooka y el rifle pues largo ¿no? entonces pues vamos directo con el Clone Trooper que ya tenemos por aquí ahora si está bien, este pues ya lo armé con su jetpack de hecho el jetpack me gustó bastante porque es magnético a diferencia del Boba Fett que la otra vez reseñamos que es mucho más difícil pues ponerle jetpack porque tiene unas pinzas pueden notar que tiene un muy buen equilibrio esta pieza la verdad es que está increíble ya lo estuve checando respecto a articulaciones y la verdad es que si dejan bastante que desear las articulaciones porque está un poco rígida de los hombros y las piernas pues también están un poco limitadas y esto ni siquiera es por la armadura es por el maniquí que usaron para la pieza la verdad eso si es un poco decepcionante que no pueda tener tantas poses pero creo que a nivel de pintura la verdad está excelente el casco tiene unos tallones ahí en las partes azules que se ven pues bastante realistas como si fuera una tropa que si ha estado en acción las sombreras de igual manera tienen bastantes detalles ahí de pintura el torso tiene pues incluso mugre en las partes blancas y eso lo hace lucir pues bastante bastante bien muchas veces las piezas blancas si no les ponen esos detalles pues se ven como un simple pedazo de plástico pero en esta pieza pues no pasa eso está bastante genial en ese aspecto de pintura solo como les comento la articulación es lo que me dejó mucho que desear y pues vamos a ver todos los accesorios que contiene esta pieza porque yo creo que cuando uno compra Hot Toys pues siempre espera que las piezas pues tengan bastantes artículos y esta no se queda atrás miren aquí están los artículos de esta pieza tiene un total de 9 accesorios bastante interesantes este rifle está bastante genial porque los hacen ya como metalizados la verdad es que se ven muy muy bien se parecen un poquito a los que ya traían la Sideshow de hecho son bastante similares en aspectos de pintura y pues creo que el molde sigue siendo exactamente el mismo y están muy ligeras estas piezas son completamente huecas y son de plástico están muy ligeras y a la vez uno pensaría que eso es un punto negativo pero pues eso le ayuda a las articulaciones de la pieza que la puedas sostener sin que se les empiece a caer y pues se te hagan aguadas las articulaciones otra que trae pues es esta bazooka que ya siempre se las vemos como a los Jet Troopers no sé por qué por ejemplo en Battlefront 2 pues los Jet Troopers utilizan este tipo de armas está bastante genial está muy bien diseñada aunque sí he de decir que es un poco difícil que la logre sostener de una manera pues natural o sea cuesta bastante darle una pose natural con esta arma de hecho me costó bastante hacer que la agarrara con las manos que traen el gatillo que pues son las que vienen pues precisamente para agarrar las armas tiene también esta mina de aquí yo pensé que esto era un detonador térmico pero es realmente una mina no sé si sea magnética la parte de atrás de este clon tiene una sensibilidad magnética y no, esta no es de metal como que levemente como que levemente se sostiene o sea no, debe tener por ahí un pedazo de metal no más pero tristemente la mina no la hicieron de metal este es el detonador térmico está bastante genial algunos si giran este de aquí no no tiene esa habilidad por ejemplo los detonadores de los Jet Troopers pues si se abren este no está bastante chido aún así tiene ahí un punto rojo para que pues parezca que está activado y todo y de hecho viene una mano especialmente para agarrar el detonador térmico eso es algo que se agradece bastante por si se la quieres poner en una pose pues si viene una mano específica para este accesorio eso me gusta bastante que las hagan de esa forma el Jet Pack está bastante genial también porque pues es magnético como les comentaba al principio y pues así te ahorras muchísimo tiempo porque el Boba Fett es un verdadero caos ponerle Jet Pack y otra cosa es que estas piezas pues vienen removibles este fuego la verdad es que estos accesorios les quedan muy padres se ven muy reales aquí tenemos el otro el otro accesorio y estos nada más hay un problema y es que pueden notar que esta pieza pues es como muy delgada entonces hay que tener cuidado al introducirlo miren podríamos hacerle así como dándole vueltas en vez de meterlo a presión o sea yo les recomiendo que lo hagan así miren y entra perfectamente porque si lo empiezas a meter a presión puedes llegar a quebrarlo los detalles de pintura de este están bastante geniales y miren aquí viene pues toda la pieza que es la que se pega al clon y de hecho no hay ningún problema es una acción inmediata y pues si tiene bastante bastante agarre no crean que se le va a caer la otra pues es esta mochila con la bandera de la república esta si se abre de hecho ahí podríamos echar los detonadores si lo quieres pues llegar a posar este también tiene un sello magnético aquí se agarra perfectamente y para ponerlas estas correas ahorita les voy a enseñar como se hace porque también tienen su truco y está bastante bien diseñado también tiene estos detalles como de golpes de que ha sido usado bastante y las correas pues siento que con el tiempo se van a ir resecando porque son como de esta piel sintética de esta piel falsa entonces hay que tener pues cuidado con estos materiales porque pues también dentro de la caja se pueden echar a perder muy fácil creo que esa es una de las desventajas que ha tenido Hot Toys usando este tipo de materiales otra cosa interesante es este cañón que también da problemas da bastantes problemas a la hora de que lo agarre porque la mano no cabe también en este mango de aquí entonces es bastante complicado acomodarlo si se puede pero pues si tengan cuidado porque es difícil hacer presión en estas piezas porque las armaduras al ser removibles pues no te dejan como tal un punto de apoyo para ponerlo eso si los detalles de pintura del cañón están geniales me recuerda muchísimo al de la serie les quedó muy muy igual y pues aquí tiene su agarradera que también hay que tener cuidado porque esta parte pues se ve bastante frágil no estoy diciendo que sea frágil pero se ve bastante frágil y no quiero averiguar si la puede llegar a romper y por último pues tenemos los cascos que estos son los que venían con la versión deluxe además de estas armas pues tenemos el casco de la legión de azoka bastante padre la pintura que le pusieron maldita mosca la vieron bastante padre la pintura que le pusieron de hecho por atrás pues viene totalmente blanco pero aquí podemos notar pues estos detalles de que fue pintado a mano eso me gusta muchísimo que se refleje como el realismo que tienen estas piezas y este está muy chido el casco de la fase 1 pintado de azul siempre me ha costado mucho verlos los fase 1 pintados siento que no está tan chido pero no me dejarán mentir creo que estos nunca se han visto en la película siempre ha sido de cómics o de videojuegos más bien como que los fase 1 de colores siempre han sido de videojuegos creo que ni siquiera en cómics olvídenlo creo que nunca he visto un fase 1 de colores en cómics es muy muy raro verlos no sé por qué los hacen así se me hace muy extraño ver un casco fase 1 con pintura siempre ha sido como más relacionado a la fase 2 con este tipo de pinturas pero bueno también trae este y pues es algo muy de battlefront este casco de aquí y pues el resto de las manos sería lo último que ahorita las van a ver ahí en fotos entonces de esto no vamos a hablar les voy a mostrar el clone trooper con todas estas cosas ya puestas la verdad es que nunca hablo de las bases porque siempre están bien chafonas siempre nada más es esto pero esta pues trae esta pinza que es para que lo pongas volando pero pues ahorita lo vamos a posar de una forma pues más normal se me olvidó mencionar que también trae este rifle que es el rifle corto pero pues ya lo traía puesto una disculpa y se me olvidó mencionarlo vamos a posarlo algo que noto es que si fue un error como ponerle pura pinza le hubieran puesto el otro que agarrar entrepierna porque miren queda muy adelante si le pones la pinza de hecho vamos a ponerla más arriba como pueden notarlo le estorba toda esta parte las nachas le estorban entonces queda como muy antinatural así como todo hacia el frente entonces como que si está pensado en que le pongas el jetpack casi casi a fuerzas entonces pues si es un problema que traje a la pinza pero miren a mi me encanta como se ven con este rifle me recuerda muchísimo a los de battlefront 2 de pandemic de hecho esos tienen unos errores en pintura de la legión 501 bastante evidentes pero ahorita no ese es el tema se ve bastante genial con este este si lo agarra de una manera pues mucho más natural de hecho la única bronca es hacer lo que apunte vamos a intentarlo poner apuntando es un poco complicado pero pues ahí quedó miren se ve bastante bastante bien lo que si es que los pies es un problema meterlos porque la armadura no te deja darte al apoyo de jalar la pieza hacia adentro entonces empiezas a jalar la armadura en vez de jalar el pie y así fue como le rompí otra vez una pieza de articulación a una figura pero afortunadamente pues siempre traen ya las piezas de repuesto y pues no hay tanta bronca en ese aspecto y bueno ya el veredicto final es una pieza excelente muy buenos accesorios lastimosamente es complicado manejar todos los accesorios la bazooka y el otro cañón son complicados de ponérselos en las manos y pues que quede de una manera natural a eso es a lo que voy de las hot toys pues siempre debes esforzarte en que tengan buenas poses para que pues luzcan realmente ese realismo que manejan tienes que ponerle como pues mucho cariño en ese aspecto pero hay piezas que son más complicadas que otras en aspectos de articulación y esta realmente les quedó pues muy muy extraña está muy rígida de las piernas y pues esas cosas pues si te decepcionan un poquito pero creo que es una pieza que luce muchísimo en tu colección es una pieza realmente excelente en aspecto visual y pues si se la recomendaría totalmente si te gustan los clones si te gustan las hot toys con que traen armaduras creo que son las hot toys que más valen la pena a diferencia de otras que son como más sencillas esta realmente si se la recomiendo entonces pues espero que les haya gustado este review amigos díganme que opinan de la figura ahí les estoy dejando pues algunas cosillas algunas poses que le logré hacer pues ya con la otra cámara para que lo vean un poquito mejor algunos detalles que tal vez con la otra cámara no se aprecien muchísimas gracias por todo su apoyo gracias a todos los que han hecho fan arts de mi banda los que han hecho pues fan arts del canal de verdad muchísimas gracias aquí en pantalla están viendo algunas de las cosas que han hecho sobre todo muchísimas gracias a Joshua Sanz que lleva ya tanto tiempo apoyándome en estos aspectos de pues hacer artes que muchas veces impactan muy bien en la comunidad de verdad me da mucho gusto que tu trabajo esté siendo reconocido gracias a todos los verdecitos de este canal que se mantienen pues mes con mes por acá apoyándome espero que les haya gustado el review amigos nos vemos en la próxima chau